Pude unirme a mis compañeros que el año pasó, ni siquiera hablaba con ellos y este año, no sé, nos volvimos muy unidos creo durante este viaje. ¿Qué te pareció el nivel de este certamen? ¿El examen teórico, el práctico? Estaba complicado, sí, estaba complicado, pero bueno, había algunas preguntas fáciles, otras difíciles. Y bueno, el práctico, el de bioquímica fue el más difícil, no estábamos preparados nosotros. La verdad, pero el de zoología, ese me pareció bastante fácil y divertido, muy divertido, me divertí haciéndolo. ¿A quién le dedicas este triunfo? A mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano y a mi hermana. Nuestro colegio no tiene biología, entonces teóricamente nos preparamos solos. Y yo estudié mediante el archivo del Curtis y luego le pedí a la biblioteca del colegio, y me lo llevaba los fines de semana a mi casa. Y en mis tiempos libres, por el deporte, el estudio, para ser abanderado, en las horas extra, es donde leía los temas del Curtis. ¿Y qué significa para ustedes, sabiendo que su colegio no tiene biología, que hoy se lleven la medalla dorada? Es hermoso, es un gran esfuerzo. Sí tuvimos ayuda de nuestro profesor Leo, de nuestro colegio, pero hay algunas partes que hay que enterernos a uno solo, solos, porque no se le puede estar preguntando extra a los profesores todo el día, entonces es muy lindo, es muy lindo, es gratificante. Tengo pura alegría en el cuerpo, es fruto de meses que venimos preparándonos con los chicos, y nada, sinceramente no puedo estar más contento de nosotros, de mí, de los chicos, de la profe, y bueno, de todo lo que pasó estos días que fue mágico, sinceramente. Me pareció una experiencia única. ¿Qué es lo que más te gustó de esta experiencia? Creo que lo que más me gustó es el enfoque con el que vinimos los chicos, de venir a competir, pero más que nada a divertirnos, a pasarla bien, y no pensar tanto en campeonar, sino más bien a generar momentos lindos entre nosotros, y obviamente, bueno, después sí tratar de dar el mejor rendimiento posible para representar a la provincia. ¿A quién le dedicas esta medalla de oro que tenés en el cuello? No, realmente a mi familia, a los profesores que nos estuvieron apoyando para prepararnos, a todas mis amistades y gente que me estuvo apoyando en este camino, y a toda persona que se sienta bienvenida y representada por nosotros, por este equipo tan lindo. Significa mucho, porque hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, hay muchos valores más que nada trabajados, hay mucho trabajo en equipo, que es lo que se valoriza en las Olimpiadas, ¿no? Y yo hablaba con los chicos y les digo, ustedes están muy bien formados, muy bien informados en contenido teórico, pero son un hermoso grupo, trabajan en equipo, eso se valora increíblemente. Yo creo que esta medalla representa eso, representa el esfuerzo de ellos como equipo, conocerse, reencontrarse, preguntarse, dejar de lado los egos, yo sé más, yo sé menos, no, ellos solitos, no, lo que vos sabés, no, y lo que vos sabés, y entre ellos mismos se dan ánimos y se dan fuerza y se dan gana, y yo ver eso, yo aprendo de ellos eso, yo no tengo nada más que enseñarles, porque ellos me enseñan más, me enseñan ese valor, ese amor y la pasión por la biología que nos une a todo acá y que creo que deberíamos estar todos y todas súper orgullosos de estos encuentros y estos espacios que son magníficos. Y reivindicar también el interior, ¿no? Porque hoy los dos primeros puestos se los llevó Tucumán y Catamarca. Bueno, te cuento algo especial, mi papá es de Andalgalá, de Catamarca, nació ahí, yo vivía ahí muchos años, y hoy acá, que no sabía si iba a venir a este viaje, vine y me recontré con mi casa natal de alguna manera, con esta gente, estuvimos compartiendo, estuvimos conversando recontentos, y cuando ellos sacaron el segundo puesto, grité de la alegría, porque es traer el norte a estos espacios, y bueno, nosotros en primer lugar, entonces siento como una gran emoción interna, porque, nada, nuestro norte, nuestra pasión, nuestras raíces, lo voy a decir así, nuestras raíces, encontradas acá y reivindicando al interior que durante mucho tiempo quizás no hemos participado de estos espacios y vamos a seguir estando y vamos a seguir trabajando, y nos van a seguir encontrando acá.